Los Managers De la vida de millones de personas Vivencias y experiencias de corazones Que se identifiquen con nuestras canciones Los Managers Grandes éxitos que tú has colocado y destacado En los mejores programas de radio y televisión Canciones que están hechas con el beat Al tic-tac de los corazones Corazones que han permitido que en ellos Que viva nuestra música Grandes éxitos que conllevan Nacimientos que provienen de los sentimientos En los labios son de ti Se sienten vacíos Si no estás aquí Gracias a ti Porque alimentas nuestro sueño De que no solo estamos conquistando a México Sino al mundo entero Los Managers Desde fuera de todo el mundo Aquí y ahora Los Managers 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arriba Fuerte fuerte Arriba Santa María Chichocla Gente hermosa Claro que sí, como no Saludos especiales, como no Al ciudadano presidente Alejandro Martínez Escovedo Por supuesto, gracias por la invitación A promociones morales en esa bonita noche por supuesto vamos a invitar a bailar a toda la gente que no vas a escuchar el grito de las mujeres claro que si continuamos en esta noche 1,2,3 continuamos en esta noche a seguir bailando de los temas bonitos de los temas hermosos se llama baila arriba, arriba, bailamos, rozamos el mundo está en 400 Hz lesiones Spongebob ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Arriba, arriba Matamos, gozamos la noche Chichona, borraca ¡Ven! ¡Vale! 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 ¡Viste! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!